Este video lo empezamos en un hotel porque se va a tratar un vlog porque vamos a ir a Los Ángeles, ahí anda el Dani y aquí se ve el Dani vamos a ir a Los Ángeles pues de compras viene mi tía, mi primo y pues el Agón, el Dani, yo, mis papás el Tony se ha guiado pero ahorita me voy despertando así como aquí será una media hora ahorita me voy a meter a bañar, me voy a salir a todos vamos a ir a desayunar y vamos a ir a sacar los permisos pero pues dale like, suscríbanse y ahorita les sigo grabando gente pues ya me metí a bañar, me salí a bañar ahorita ya no vamos a ir aquí al hotel vamos a ir a desayunar mi mamá, Dani, mi papá por ahí anda mi primo tienen su cobija, no la dejen despedir en los hoteles y ahorita porque las personas se cansan pues ahorita lo que voy a desayunar lo voy a grabar pero ya andamos bien cambiados bien bañados porque está mejor, no? pero aquí ya estamos gente ahorita venimos a echar las cosas a la camioneta y ahorita no sé si vamos a desayunar aquí o vamos a ir a otro lugar y la verdad tengo sueño tengo sueño pero ahorita le dené diciendo que vamos a ir a sacar los permisos y ya pues ahí los voy a grabar bueno, si se los voy a grabar ahí porque pues yo creo que va a ser rápido y ya cuando vayamos a desayunar los voy a grabar ya venimos aquí gente a o sea la fila la fila de los permisos de los permisos ahí va el dame la fila pero pero pues no hay tanta gente más que si está haciendo mucho viento ahorita hay que desayunar los permisos de ya venimos saliendo de los permisos siempre así que duramos como una hora y media o dos pero ahorita vamos a ir a a desayunar porque no he comido desde ayer desde ayer pero no sé que vayamos a desayunar ahorita estamos aquí en casa y no hay gente pedimos para desayunar porque está sin ver mucha hambre como no son 11 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 es que lo grabo cuando vayamos a comer a gusto rico viene a desayunar en el tren te puse la sopa y una bolsa y todas las hamburguesas gracias señorita tiene chiles sí le puse chiles chicas gracias gracias a gusto rico a desayunar ya estamos riendo la verdad gana su felicita ahí de Tijuana jaja es clave la mola la meta ya casi creo que es mediodía y me voy a desayunar eso de la hora de eso dale te voy a comiendo muy para la mola las bolitas de papá mami 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 ya terminamos desayunar y ahorita llegamos para los chicos para que vengan venimos aquí y lo voy grabando cosas que son interesantes ahorita venimos bien arrematadas y ya todo es temer hay un tío de arriba y un tío de cuatro también hay bajada gente está bien chulo suelta como no sé como unos 40 minutos para llegar a la plaza ya me harita la semana ya me harita la semana pero la neta vengo venimos bien entumidos está muy chiquito aquí atrás está muy chiquillo pero lo bueno es que ya menos ya menos nos lamentamos gente ahorita ya no tardamos en llegar una media hora ya prendieron mañana ya prendieron mañana ya prendieron bien pasaditos en las montañas a ver si es delicioso ya venimos llegando a la plaza nada más les veo cuando llegamos pero llegamos llegando apenas ahorita pues no sé qué tienda vamos a llegar pero ahorita les sigo grabando pero también hay un chingo de gente y hay muchas tiendas hay unas tiendas que la vez pasada que el video pasado que venimos que vengan los que están regalando hay un chingo de fila en la madre gente para que están dando el regalo de de navidad ahorita nosotros vamos a seguir a la Tommy a la Champion y a la K y le voy a seguir buscando el regalo a la Vale pero hay un chilo vamos a entrar a la Armani y el Pinón Dani ¿crees que haga cosas? a la Armani ya a esa no iba pero ya sé ya sé lo que le voy a comprar a la a la Vale porque en el video pasado no sabía no sabía qué pedo pero pero ya ya porque la empresa sale con ella ya como no queriendo le estaba preguntando si quería si pero ahorita si encuentro algo le tiramos chino chino estamos en la Armani gente mucha hay que ver ese pesito me va a gustar ¿cómo? no no te vamos a ver qué qué rollo oye allá están los suéteres y hay más mira mira hay más tallas velo oye los tenis pero este era en el no no chilo permiso no perro no no a mí me gusta mira la neta blanca sí se ve ¿qué? este Dani mira ¿no te usa? está bien chilo ahorita vamos a ver qué rollo gente vamos a ver que encontramos a la H dígame a donde aquí es donde como a mi sudajera siempre ahorita vamos a ver si encontramos algo en la pared aquí ya encontré varias cosas que que me gustaron para algo pero ahorita voy a voy a decidir viendo esto voy a voy a ver qué rollo para mí ahorita le dieron a un pared por ejemplo estos son los únicos que hay pero no me gustaron casi y el pelado el pelado el pelado esas notas son sencillas pero realmente ¿cuál? porque no me gustan ninguna gente quiero comprar una de las vales o sea una igual pagar iguales o sea una sorcia pero pero venderla mucho ¿entiendes? esta 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 chila pero ahorita les digo para la gara ya estamos en en la área de mujeres hay un montón de cosas y parecen varias de ellas me gustan para gales pero pero no sé es el tío con la es el tachila y muchas luces no entienden pero no sé no sé cuál gente esa es sencilla pero es bonita y aquí faldas muchas faldas pero pero pues así gente ahorita vamos a ver que le agarramos a la a la vale ya me gustaron varias cosas pero ahorita ahorita que me decida obviamente pues no lo voy a enseñar porque pues es regalo metiendo y pero ahorita se agarra algo les cuento ok ahorita ya he salido de la tienda voy a entrar a otra para decir ahorita si no encuentro a nada ahorita lo que voy a ir lo voy a regresar y voy a ganar eso y voy a ganar eso fue algo que me gustó pues más porque si si varias cosas bonitas y que me gustaron para vale ahorita en la otra tienda en la otra tienda como va va a rezar voy saliendo de la tienda y tengo los regalos de la vale que es regalo ya ustedes después se van a ver pensar y fue lo que les regalé y esperamos que les quede o sea si me si es su su medida no pero pero se miraba un poco un poco grande la verdad pero pues ahorita yo digo que aquí dicen como está bien grande gente y luego tenemos como una hora y media apenas que llegamos aquí lo aquí vamos a estar un buen rato yo sé que si comamos les voy a grabar de aquí en el verano de Dani OG la verdad ya hace hambre y ahorita la va a comprar el regalo de mi madre bueno les dije vean una tienda y algo que te guste y ahorita pues ahorita que vaya con ella si ya encontró algo pues se los muestro como me dijo ahorita aquí trago el regalo de la vale y ya o sea yo nomás de esa vine porque porque pues lo más no están necesitadas en mí pero yo no entiende es mi mamá mi mamá mira y son cosas pero más para el chiquito va quiero comprarme una Dani una una Champions pero ahorita va a haberse regalo ahorita les sigo de aquí gente pero yo me voy a seguir bueno no están desfila pero están tardando pero para que ir en el plazón está bien grande ya me dio hambre el Dani y el Alucin les voy a decir que ahorita ya ya no voy a comprar nada aquí ahorita no soy estamos esperando aquí para que pague y no voy a seguir a otra plaza pero pero quiero quiero comprar las pijamas una pijama igual para mí para la jalea porque vamos a tener una posada con unos amigos y papá de Twins ahorita lo hace mi papá que mire la tienda a ver si era sin cuenta gente pues llegamos aquí es la misma plaza estamos viendo que vamos a comer porque ¿tienes San Berturo? obvio obvio yo a mí se me ha inventado el panda pero allá de aquel lado hay pizza pero allá atrás están tus pies me pongo en cuatro a no cuatro la verdad me gusta grabarme así frontal gente con la otra cámara la trasera me vio muy raro pero les iba a decir que ya le compré el regalo la vale le voy a comprar el regalo a mi mamá no he encontrado nada que le guste pero ahorita que lo encuentre se lo muestro la verdad no sé si me voy a ir hoy a Tijuana porque me vas a quedar otro día igual les lo voy a decir pero lo único que sé ahorita es que extraño a mi novia y tengo mucha ambo pues nada este suscribanse denle like aquí les voy a dejar mi lista por aquí si es por aquí es por acá o toda la pantalla se puede Arturo aquí sí tiene que decir a la gente que se suscriban va dice mi primo que se suscriban al canal y la neta yo no le sé mucho esto a YouTube por eso también aburrido los los videos pero es que no se puede hacer nada pues eso es lo que yo cuando yo vengo a Estados Unidos eso es lo que yo hago y ahorita la neta estoy cansado pero mándenle mensaje a Vale y díganle que que se anime a subir un video conmigo te digo yo les quería contar también que en la mañana en la mañana que me metí a bañar en el hotel hayan de cuenta que yo traía la liga de la Vale y ya la encontré o sea no recuerdo no recuerdo haberme la quitado y la verdad estoy un poco triste porque no sé si mi novia se va a enojar pero amor si ves esto no te enojes no sé ni dónde ni cómo fue porque cuando empecé el video traía ahora la traía y me metí a bañar y ya no recuerdo dónde la pude pero la verdad me siento muy triste por haber perdido la liga de mi novia mi paisano hay mucho chino aquí gente me raspa bien su la garganta se lo juro mi papá y mi mamá nomás no se apura y uno con hambre yo y mi prima tenemos hambre queremos comer queremos comer gente si no has escuchado el álbum de anuel leyenda nunca muere dos la verdad vayan y se lo está bien chilo y yo próximamente voy a comprar una cámara para subirles videos con calidad me entienden y ya sé que en los comentarios yo sé que me agarro mucho el cabello pero es una maña que tengo la mitad no sé ni por qué hasta la bala se burla de mí me dice quién soy y es que no sé o sea es una maña se entiende se entiende la noche de cuadro gente estamos comiendo aquí mi mamá si ahorita que coma llama llama estamos comiendo un chaldane ahorita le sigo grabando ya terminamos de comer la cena ahorita me viene macho ahorita tenemos un montón de hambre ahorita vamos a entrar a unos tiendas aquí y ya después voy al baño allá y ahorita le digo que voy a las llamas y voy a otra tienda cada vez cada vez me duele más toda la garganta pero está haciendo mucho frío también mal ya me quiero ir a mi casa mira gente esa fue la camisa que me compré la otra vez en el video pasado y les dije que que en otro video se les iba a mostrar ahora pues es así tachila ando todo de rojo traigo los tiendas rojos este rojo y este rojo vamos a hacer pantalón pues es azul mezcilla pero no y ahorita y lo voy a subir de abajo y lo voy a subir y lo voy a subir ven el like que les parece este set está chilo me gustó combina con lo que traigo o no ahorita a ver si me lo compro o no es que está bien delgadito pero está chilo ahorita les digo si me lo compro o no y mi mamá está allá pero también tarro el suetercito este voy a ver si me lo compro ahorita si me lo compro lo voy a poner ahorita me lo voy a pedir este set pero no sé cuál se mira mejor este me queda pero largo de aquí no sé si es la diferencia pero me lo voy a comprar pero no sé en qué medida ahorita que ya vaya a pagar siempre sí vamos a comprar a ver ¿qué vas a comprar tú? enseñanle gente esa es la de para traer el porte de acá casualón esa es la de la de la de la de la mi mamá se la va a patrocinar a mí es intercambio real o no? sí sí cómo no ahorita me la va a poner la de la de la patrocinada ahorita para tomarme unas fotos y yo quiero unas esa la manita yo quiero unas fotos ¿esta? ¿esta? quise ese a ver 50 como en 20 24 24 más 20 no esas son las camisas te sigo grabando gorro esto ya es lo de mujer estamos de rojo esto lo sigo grabando ya voy a tener la rienda le voy a ver si me tomo unas fotos que el Dani me las tome está en Chile cantate una rola cantate una rola se pone y aquí a dónde pa? casi se me calle pa agarra una roja vente a roja es que el rojo es rojo no muestro mi papá porque va a coger pilva eres bajo perfil si no te vas a hacer baño al mate tu hoy vamos a otra plaza talon navy ahorita aquí voy a buscar mira mira una food locker allá voy a ver si encuentro se encuentro la bonita pero tirada o no? si es cierto más o menos pero ahorita ah ahorita no no pues aquí había aquí había pijamas aquí está voy a buscar las pijamas aquí a ver si hay porque allá ni había o tía no así como eso mira pero allá había pura tres pijamas es que hay dos tipos de pijamas son las que tienen el resorte abajo y las que son así pero como aquí están los plebes ah porque estamos ah les digo que ahorita si les encuentro pues voy a grabar porque yo y mi novia queremos estar pinches gente con la novedad de qué todavía no encuentro la pijama si ahorita nos hablaron pero no entendimos allá atrás está la fashion nova ya y en esa tienda venden tenis bien perro pero no sé si me voy a regresar a ti bueno o no sé pero cada vez un tomazo en mi garganta gente estoy bien cansado estoy cansado pero pero en la de aquí está en chila también la 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 plaza hay hay muchas tiendas en chila y ya tomé las fotos ahorita pero no sé si ahorita o mañana si si me voy mañana me los voy a tomar mañana para subir chiles pues mañana porque tengo mucho sin subir sin subir fotos ahorita lo ha sido grabando ahorita ahorita veníamos subiendo en esas escaleras eléctricas que se dan allá abajo y ya voy a ver que tienen como las agarraderas así yo puse mi mano y un morro va bajando y me toca así como que como gay así y y me voltea así y saqué bala y dice oh shit y me enseña esto al blog mis hermanos son Naruto fans de los Akatsuki mira Tony si ves esto Tony oye Akatsuki dice volvió a regresar y nos regresamos a ver que decía pero se fue nunca había visto un Chucky en la vida real a mí me vestían así cuando estaba chiquito está verga no ese es el más culero no perdón este que se mueva en el video Dani esta era hay miedo soy bien así yo gente la neta ahorita me medí una una sudadera Scarface está ahí en Chile ahorita vamos a ver si la compramos y la ley pero vamos a ver si hay más tiendas gente ya no cerraron la plaza ya 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 vale madre vale madre vale madre y te apete ahorita tengo la metida ahorita en la noche como las 10 de la noche si no encuentro las pijamas ahorita mañana Es para No es hasta allá Sí, es hasta allá Pero no sé qué pedo Pero Cada vez me duele más Alan, ¿por dónde es? Es allá ¿Ves? Era por arriba Era por arriba Sí Yo siempre te amo de madrugada Porque ¿Qué? A ver, ven detrás Mira, ahí salió en la cámara Augusto era ahí Augusto Augusto La verdad Extraía a mi novia Demasiado No me llevan dando a la Target Ya no se había grabado nada Porque A ver si encontramos las pijamas Mamá Y ya, porque ya Estamos bien cansados, mamá ¿Estás cansada, mamá? ¿Eh? ¿Estás cansada? Sí, amor Y ya acabo Cansada, estresada Y chula Ah, que sí No me duele agrande Pero 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 Siento bien rasposa ¿Para qué? Para que vea gente que estoy adoptada ¿No? ¿Para qué? 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 Cuidado con el agua No vayan a pisar, Arturo ¿Para qué? Entremos para allá Tengo un rato buscando las pijamas Pero Mientras duro Pero no las encuentro Mira Hay una parte Pero O sea, hay pijamas Pero no son No son de las que Por ejemplo Que de niño Están así Son estas Pues más o menos así Pero Pues no hay de mi talla Pues Ni Ni para la vale ¿Sabes? Y ahorita aquí está Está Aquí la parte de De las pijamas Pero Tampoco hay Oh, mira ¿No te quedas? Pero ese es chorno Es este y a ocho Mira ¿Qué son de estas? Está y a ocho Ocho no Aquí es Si Si hay una de estas aquí Tiene que haber Esa y diez Pero es ocho Ahorita si las encontramos Oh, les sigo grabando Estamos aquí en la Target ¿Va? ¿Qué es cierto? ¿Por qué grabando? Sí, estamos No encontramos pijamas Y andamos tristes Puede que mejor Los compré en Tijuana Pero Yo quiero Comprar esas pijamas Y estar Detens Con la vale Porque aquí no hubo Y yo me investigué Que seguro que aquí va a haber Pero hay puras Puras tallas chicas Y la neta No sé si Lo voy a seguir grabando hoy O lo voy a terminar ahorita Va a terminar ahorita O no sé Porque pues ahorita Ya no vamos a hacer nada Ya es mil noches Son como las once Pero Pero pues Quien sabe Te cierro Ya, ya, ya La baila Tierra Está aburrida, compo Pero no podía faltar El bailecito de Noel Mamá Baila como a Noel ¿Cómo bailas? Así la, así la Espera Para que la gente vea Baila Baila ¿Cómo baila? ¿Así? ¿Y cómo es? Así la Así la Es que así Mira Así la No le puedo poner Con toda gente Pero Mira, venga Ven Ah, sí, mira ¿Cómo? ¿Así? ¿Es una riquita, no? Mira, mira, mira Mira, mira, mira Mira, mira, mira Es tu martין Mi mamá Mi mamá Mi mamá es la güereja, mamá Mamá ¿A que sí? No, no me sigue el río Gente, llegamos a cenar Al gente es un lugar donde donde venden pollo igual el tuyo que hace hambre gente pero miren la verdad también bueno aquí me quedo desechar ese grano vamos a cenar ahorita está haciendo frío ya terminé de cenar bueno la neta pues la neta que voy a terminar este video gente pues les haya gustado como yo no para espero espero les haya gustado el video de este video porque yo sé que mis videos de youtube no son mejores pero porque apenas soy nuevo en esto no pero den like suscríbanse y comenten si les ha gustado este video no 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 Gracias.